Gracias. 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 Ahora. y muñeco so me seguimos diarles en Bleculus en este incidento lo que pensé ingredientes que a ¿iji directamente tórena por algunos toldos being pętres However el el me es el que te los el un que ¿Qué es lo que me ha dicho? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué? 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 Que es roba los nue schwidados Porque el lugar es Here es un diodo Es un video Porque esto, Pero El uso... que no es lo que no es lo que no es posible ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? y en el caso de los casos de los casos de los casos Lo que es cierto es que Él no es de rinzano No es de rinzano No es de rinzano Resulterna se ha dicho Dantos No es de rinzano Que de rinzano Que son chier Fad Pero es que dantos Sonora Con Es por favor No es Drandos ¿Qué es lo que se llama? y el día de la que hay en que no se quede y luego después algunas cosas con la vida y se refiere ahora ahora ya que es una 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 y si 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 se que se 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 entonces la misma la gente que no vía es que pasa no salta pero los que john son que no no con que no ni nada no nada yo nadie tenía que se 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 os los los abril . que en que se siente manús está y así no hay y además de haber haylal en lo que hay por ejemplo, el grado que hay que hay que haylal que hay por eso por eso no hay que no hay ni si no hay pero el grado es así que si si se puede que si hay un bote que hay que hay que hay que todo todo el grado no pude entonces sólo de baile la que no de baile que es que no no puede y que que haylal que se te que que se se que y que y que el que en que es que 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 y que que , que que En el caso de que el Señor Jesucristo en parte de la acción ya ni adorado sallallahu alaihi wa sallam que el tishrih que el reforio es que no hay no hay ni se puede eso es lo que ha malan haram que tal es lo treat que pero si que categorize que los que los que conoran en lo que conozco que en lo que en lo que en lo que y Y si se puede ver si la vida Entonces es un borde Y esta zona de la vida Y si se vea la vida ¿Qué es lo que se ha hecho? Si hay un gran ventura En la vida Hay un gran ventura Ya que se están en el trabajo Y hay un gran ventura Y hay una ventura es y que el rey se, los los muerenizados que los muerenizados sonidosripotados igual a la comandante que el rey se puede ver que los muerenizados como el rey se muerenizaladas y qué se puede hacer contra el reylarizados amigos que se podría dar un aumento y si se ha dicho por lo que se hizo esto y me ha dicho que no es muy peligroso así es por lo que me ha dicho que hay dos cosas que me han hecho que hay un peligroso y eso se me llete y llete los ganchos también que hará más que hará que hará más que hará y el sultor del sultor que el sultor del sultor porque el sultor del sultor en el sultor en el sultor en el sultor ¿Qué es lo que se ha? ¿Qué es lo que se llama? porque en la vida de que no hay que no hay, no hay que no hay que no hay. ... A'LLAIQALZI NASHTARWU DOLALTA BILHUDA These son los que se han Hكverado con los que se están ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Así que los hombres de los que los hombres tienen que en la agua bastante de la mano. Esto es un problema. ¿Galik abhinna la ha nazlal al kitababal haq? Es estilidad que Dios nos haq en la tierra. El kitab se haq en la tierra. es que no hay fruto químico no es que tú me dices o no me dices es un gusto y si vos amas si yo vida si tu sende de descanso que es un saludo que te ha dicho que tu mando o no que tu mando que tu mando y si te mando que tu mando que tu mando que tu mando en el capítulo ... ¿Qué es lo que usted dice que hace un accidente en un accidente y'all no se bezan a la Laisal birra an toaloo wujuhakum ¿Qué es lo que dice? Audhu billahi min shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Laisal birra an toaloo wujuhakum Qibbal al-mashriqe wal-maghribe Walakin al-birra Man amana billahi wal-yumil-a-khir Man amana billahi Wal-yumil-a-khir Wal-yumil-a-khir Wal-zr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r Hurra-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r- ¡Suscríbete! 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 y 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 Gracias por ver el video. y muchos otros que hay una cantidad de adjunto que el cliente se ha pertenido, y nos decía que todo el archivista se nos dejó de más o menos que el cliente se da, que el cliente se al alcalde y al alcalde, el cliente se al alcalde y se con el cliente, porque dice que tienes que pasarme a mi dinero, me dejaré de nada. Y ahí está el cliente se desita. el mercado no es así que no es posible que haya sido posible que la vida de los niños ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo? 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 ¡Gracias! ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Qtba alaykumul qsaso Tu per farz kardía gaya hay Beraber ka badla lena Sif aam badla Murad no hay Qsaso e'k khas tariq Hay badla ka Fil qatla Mقتulon ke tahluk me Alhurro bilhurre Azad ke badla Azad Ghulam ke badla Belabdo bilabdo Ghulam ke badla Ghulam Walunsa bilunsa Or aurat ke badla Aurat Ab Kya murad hai Agar koi Hur ko qatl kere Azad ko qatl kere Ghulam ho To kya Us ke badla Azad Ghulam ko Chhoddiya jayega Or azad Ko qatl kere jayega Ager Mert ko qatl Kerenne vali Aurat ho To kya Us ke badla Aurat Mert Co Chhoddiya jayega Or Mert Kya ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se llama? en este caso, Los que de muerte que el pueblo de la gente el día que si hay una de la vida la vida como una de la vida en la vida si hay un hombre que un hombre se ha dado que él no ¿Qué es lo que sea? Entonces la autoridad no se del Entonces la autoridad no se ha visto la autoridad no se ha visto El orador al que se ha visto que no se ha visto Entonces no se ha visto que no se ha visto ¿Qué ha visto en el autoridad? No se ha visto si no te dejas todas las cosas, los que no se dejas en los pasos de lesa. Esta es una parte de mis cosas en un modelo y una parte de que se dejas. Y en un todo el que se dejas en la otra forma, que lo que se dejas no se dejas en el futuro, que quien se dejas en la otra forma. Pero por lo que se han tigerá que se déja que se dejas con ella que lo diga que ella esa la otra forma. Y ella no es la historia de los que digan. Y los que digan cosas muy bien. y que Bueno No 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 y no se hace que se pueden hacer o si se ha quien tiene su propio que en el sector de las que se me ha dado cuando alguien se me ha dado que tenemos que que se me ha dado ¿Qué es el tipo de nidam? Engrésio se había que en el área de abuelo en la vida en el área no es nada más pero que se le tenía que se haya dado que era un problema en la vida que se pede ¿Qué es lo que sea? los dos mediando no no dos ¿ que hay hay que 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 Si, 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 si. pero no hay solo compañeros que se quito que tenga que ser con hastopo que se ha si 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Ah! y el rey pero las personas que hayan compartidos por que el mundo los im Europa como los sitios que tiene que un hombre, porque el niño comas con las guards, aunque el niño su bebo y su bebo y su bebo y toda la sociedad tem dicho que el mundo lo que hayas compartido en ella ¿Puedo tener que el niño? ¿Quan? Quran que dice que Dios lo que representa que la gente correcta que nosotros mismos y y es que tiene que tener это esta inyesa deja aliembro sin 물 y luego se en el al al la al Y tú que el mundo del mundo ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que hay? y ¿Qué es lo que se ha hecho? y que nos salen y en el mundo y se acabe que se siente que nos ayudemos a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!